Soy de Casas y Jardines de Gonet, estamos en la enramada, Graciela Bersa es mi nombre, soy arquitecta y bueno, fuimos invitados acá a decorar dos espacios, arriba en la terraza, un espacio muy chiquitito y acogedor, buscamos la idea de un lugar para tomar un desayuno, para cenar, incorporamos mucho el tema del fuego, como lo que realmente convoca mucho y da que ese ambiente de pronto pueda ser algo que te den ganas de ir también, que te sientes acompañado. Son diferentes ambientes, trabajamos por un lado con un living de madera en Guayubira, ideal para poder poner en cualquier galería, inclusive en exterior, después trabajamos con la parte de mesas, que es un aluminio nuevo, con teca, combinando perfectamente ambos lugares, acompañados también por la gente de Madera San Pedro, que nos prestó el deck, un deck sintético americano, que bueno, permite realmente no tener mantenimiento, que en estas épocas de tanto, de bueno, de tan poco tiempo que no tiene, el tema de saber que pones esto y te olvidás. Allá tenés todo lo que es ratán sintético, también acá hablamos de no mantenimiento, y el óxido como algo que de pronto también no tenés que andar manteniéndolo, de pronto ya está oxidado, tiene una protección y bueno, son diseños que hacemos en el estudio de arquitectura.